El primer actor mexicano Ignacio López Tarso, de 93 años de edad, fue víctima de la delincuencia. Amantes de lo ajeno entraron a su residencia, ubicada en la alcaldía de Tlalpan, y se llevan dinero en efectivo, según reporte en distintos portales de noticias. El hecho ocurre durante la tarde del pasado sábado. Por fortuna, don Ignacio López Tarso no se encontraba en su domicilio, pues iba rumbo al teatro donde da funciones de la obra y cartero. Se enteró hasta que terminó de trabajar. En declaraciones a la revista Televisión Notas, Ignacio Aranda, hijo de don Ignacio comenta, no se encontraban en su casa, iba rumbo al teatro. Yo le informé hasta que terminó de trabajar, hizo un coraje muy fuerte, porque obviamente, que te quite lo que tanto trabajo te ha costado duele, pero está bien y dará las dos funciones de este domingo. Ignacio Aranda ya procedió a levantar la denuncia ante las autoridades, y se sabe que los asaltantes fueron sorprendidos cuando abrieron una caja fuerte, pero lograron escapar. Don Ignacio López López es originario de Ciudad de México, 15 de enero de 1925, conocido como Ignacio López Tarso, es un actor mexicano de teatro, cine y televisión. Es una de las pocas figuras vivas de la llamada época de oro del cine mexicano, en esta nota.